Y no es para hacerles dar envidia, pero adivinen quién va a ir a disfrutar. Estoy muy feliz porque es una de mis bandas favoritas de la vida. Muchas gracias a Álvaro Listo. Es un show muy poderoso. Es una banda que cambió la visión de cómo podía hacer el rock. Es una banda de culto y sé que va a ser muy emocionante ver a toda la gente coreando las canciones.